Pero casi sin pensar, me vuelvo en una decepción Pues sin querer mi corazón, depende de lo que quieras Y así me siento un tonto, ves, pues sueño lo que no serás Y es que no eres para mí, y quiero estar contigo No sabes cuántas veces yo, pinta tu mundo en la pared Tan solo por querer tener, me acerca algo tuyo Y ahora no puedo dormir, pensando en que por fin te vi Y solo te pude decir, lo nuestro es tan vacío Y es que no importa qué decir, si yo estoy preso en este amor Y solo un beso tú podrás, hacer guardar silencio Y no es tan fácil aprender, no verte en tus motivos Y siento tanto celo, estoy tan inseguro Y espero estar sin pensar, me vuelvo en una decepción Pues sin querer mi corazón, solo quiere estar contigo Y solo un beso me Y solo un beso Y solo un beso